Hola, yo soy Mundo y estamos aquí en el lunes de novedades números 8 en nuestro canal de Gaya, la sección del canal en donde juzgamos a los libros por su portada, y bueno, básicamente, vemos cinco categorías de libros en script que están en tendencia, y les comentamos los que más nos llamaron la atención, que pueden constituir una buena lectura para comenzar esta semana. El primero que tenemos aquí se llama Llamadas de Ámsterdam, de Juan Villoro, y bueno, a mí me llamó la atención por dos puntos principalmente, uno es que es de Juan Villoro, y Juan Villoro es un autor que está, que siempre está presente, o sea, siempre, si vas a una librería o si vas a buscar en páginas como Gandhi, Porrúa, Script, este, entre otras siempre lo vas a encontrar, porque es un autor muy, muy, muy recién, no muy reciente, pero que sí está muy, siempre muy de moda. Por ejemplo, tuvimos un martes de audiolibros donde hablamos de un audiolibro de él que se llama No era penal, una jugada en dos tiempos, bastante interesante el título, y además de Juan Villoro, pues 60 páginas, además es una excelente opción para relajarse, ya que es muy corto, o sea, 60 páginas es increíblemente corto, lo puedes leer en una tarde, si no estás muy acostumbrado a leerlo, puedes leer en 6 días, 10 páginas cada día, y de verdad, yo creo que te puede gustar, ¿no? Incluso yo lo guardé en mi lista para poderlo leer después, y quizás le traiga un video, pero por la descripción también es un libro que te puede acercar a la lectura, no solo de Juan Villoro, sino también de otros autores latinoamericanos, y bueno, eso en ficción contemporánea. Vamos a autosuperación y superación personal, este me llamó la atención, porque aparentemente el autor fingió su muerte en una especie de ataúd coreano para poder filosofar acerca de su viaje, y de lo que trata es, a ver, según la reseña de Bantifer, es una lección de vida y de la magia que trae el futuro, entonces lo que trata de enseñarnos Gabriel Romayoli son, digamos, bases o fundamentos para hacer nuestra vida más ligera aprendiendo a perder. Entonces lo que yo creo que trata de decir este libro es, digamos, una serie de pasos, una serie de consejos que te ayunan a dejar soltar, a no apegarse a las cosas, digamos, en posesiones, tanto morales, tanto materiales, sino que de alguna manera son cosas que se van a perder, ¿no? Y por la sinopsis me pareció entretenido, creo que si alguien no sabe qué leer y está un poquito distraído, un poquito perdido en su vida, y si tiene tiempo, pues puede echarle un ojo a este. No son más de 100 páginas, estoy escogiendo libros que sean bastante cortos, porque yo creo que un libro de autosuperación, no, pues a ver si un libro de autosuperación tiene 500 páginas, pues mira, de autosuperarse va a ser muy difícil, pero este que tiene menos de 100, 90, 95, puede ser una buena opción. Vamos con la siguiente categoría, como ven nos vamos yendo más rápido, este me llamó mucho la atención, uno por el título, Agnes, por el título nada más porque es un hombre, ¿no? Y siempre que hay un hombre en un título, pues uno se impresiona y dice, bueno, ¿por qué? ¿no? Entonces aparentemente la novela está en la categoría de thriller y misterio, entonces ya vemos de dónde va, es un poco detectivesca, la protagonista descubre, digamos, al malo, etcétera. Y por lo que leí de la sinopsis, bueno, se lo resumo, le piden a la protagonista, que se llama Agnes, aparentemente trabaja en editorial, que haga la biografía de un autor exitoso en ventas, o sea, un superventas genial, pero que nadie lo conoce, es totalmente anónimo. Y a través de unos correos electrónicos, de unos e-mails, ella va descubriendo cosas de él que son, pues, bastante misteriosas y de las mujeres con las que ha tenido contacto. Quizás sea un asesino, quizás sea un ente de otro mundo, quizás sea alguien que desaparece a la gente, no sé, o sea, no lo explica claramente en la sinopsis, porque, bueno, se va a despoilar todo el libro, pero sí te dice que va descubriendo cosas a través de los correos electrónicos, entonces por eso me llamó la atención. Y yo considero que debe tener una trama misteriosa y atrapante, para tener la premisa que tiene, cómo lo va describiendo y cómo lo vende, ¿no? Es importante también cómo vendes tu libro. Y este se vende como una historia de suspenso, muy suspenso, que te puede atrapar, que es atrapante, que te encierra en la historia y que no puedes dejar de leer. Si le das un ojo, pues, bueno, yo creo que puedes encontrarte una historia de ese tipo. Vamos con la siguiente categoría, y esta categoría es bastante bonita porque tenemos un libro que habla de personajes de Jane Austen, principalmente de Orgullo y Prejuicio. Este es ficción romance de Abigail Reynolds, se llama La carta del señor Darcy, y se hace la pregunta a la autora de qué sucedería si Elizabeth no hubiera leído La carta del señor Darcy, para quienes hayan leído Orgullo y Prejuicio y para quienes no la hayan leído. Bueno, La carta del señor Darcy, para explicarle el porqué de muchas cosas a Elizabeth, pues es, digamos, la cosa más fundamental de la novela, o sea, es lo que le da sentido a la novela. Y ella se pregunta por qué hubiera pasado si no lee la carta, si ella se reniega a la carta. Entonces esto es una versión alternativa de Orgullo y Prejuicio, lo cual, pues bueno, llama la atención que hagan estos, digamos, fanfics elevados a libros, en donde pasa una cosa diferente que no pasa en la original. Sugiero que si la lees y eres fan de Jane Austen, pues lo leas con cuidado, porque obviamente no es Jane Austen, es otra autora, a pesar de que tenga tintes del autor original, pues va a ser obviamente diferente. Y bueno, además de eso puede ser una perspectiva innovadora, y es una saga. Entonces si te gusta el primer libro, hay varios libros que van después, creo que otros tres que siguen esta misma historia de qué hubiera pasado si no un what if, pero de Orgullo y Prejuicio, y no de superhéroes, lo cual, pues bueno, ya la idea por sí sola me encanta. Vamos ya con la última categoría, ciencia ficción y fantasía. Con esto tengo bastante cuidado de elegir, porque hay unos que no me parecen que son de ciencia ficción y fantasía, y están ahí en la editorial de Script, y aparte de que estas semanas no han cambiado mucho, pero este estaba nuevo, y el título uno me llamó la atención, se llama La Tierra Hundida Ya Vuelve a Levantarse, de M. John Harrison, y bueno, según Neil Gaiman, estamos hablando de palabras mayores, Neil Gaiman es magnífica, es una obra magnífica, y por lo que yo entiendo, trata de algunas extrañas criaturas marinas que conviven con nuestro mundo terrestre, y bueno, el autor lo incorpora con una narrativa genial a través de dos puntos de vista, de dos protagonistas distintos, que es un chico y una chica. Y además de esto, ganó un premio Goldsmith a la ficción innovadora, y yo creo que este libro va a estar en los más leídos en unos meses, o sea, yo creo que va a pegar, Script siempre tiene una buena selección, un buen equipo editorial, que elige bien las novelas que están, y yo creo que esta especialmente, La Tierra Hundida Ya Vuelve a Levantarse, estará en los más populares salido en algunas semanas. Así que bueno, Yo Fui Mundo, si alguna de las novelas que están aquí te llamó la atención, o quieres que le haga video, pues dime, coméntalo, compártelo, dale like si te gusta, pues, que estamos en las novedades de los libros cada semana. Igual va a haber, pues ya saben, Shorts Diarios, mañana martes de Audiolibro, jueves o viernes capítulo de podcast, los Shorts Diarios también, y vamos preparando más cositas para Gaia que seguimos creciendo, vamos por esos dos suscriptores, ya estamos en 123, 124, así que vámonos, subamos la interacción, subamos el feedback, que esto no se para. Yo Fui Mundo, y hasta luego. Adiós.